¿Os acordáis del vídeo del martes en el que no paraba de irse la luz? Pues grabé este vídeo entero y cuando pasé el archivo al ordenador, la mitad del vídeo había desaparecido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, Río está otra vez. Aquí, bebé, bebé. ¡Holi! ¡Uy! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! No pone resistencia. Bueno, pues lo más importante es Río y que ya no sé si reírme o llorar. He optado por reírme porque yo soy más de reír, pero lo digo de verdad. ¿Qué está pasando con los vídeos? ¿Cómo te estiras? Que se me borran, que se va la luz, que tardo ahora en grabarlo, que luego el micrófono se rompe. La vida. No pasa nada. Antes de empezar, quiero hablaros de un vídeo que subí a Instagram hace un par de días en el que hablaba de una rutina de limpieza profunda de la piel y de desmaquillado usando productos de milla. ¿Cómo estás tú tumbado así? Que pareces una persona chiquitica y muy peluda. He tenido que bajar el perro porque pierdo el hilo. Os estaba hablando de un vídeo que subí el viernes a Instagram en el que os enseñaba cuatro productos de milla para hacer un desmaquillado profundo de la piel. Os lo voy a enseñar muy rápido por si acaso no me siguen en Instagram. Pero yo os recomiendo que lo hagáis. Os voy a dejar el enlace abajo en la caja de información porque allí os enseño un montón de cosas. Y te es como lo pico y la pata. Señor, dame paciencia porque este perro es muy sensual. Es muy sensual. Os voy diciendo que en el vídeo os enseñaba cuatro productos para hacer un desmaquillado y una limpieza profunda de la piel. El primero es este aceite de desmaquillante, se llama My Super Skin y me flipa como huele. No os explicaros a qué es, pero el olor que tiene es espectacular. Y la textura es estupenda. Deshizo perfectamente el eyeliner, la máscara de pestañas, un labial que llevaba líquido mate, un gloss que llevaba encima. Todo el maquillaje lo arrastró perfectamente. Sí, sí, sigo rascando, sigo rascando. Después hacía la limpieza en base de agua con My Beauty Gel, que es un gel limpiador para eliminar cualquier resto, tanto de aceite como de cualquier cosilla de maquillaje que podías sacar por ahí. El tercer paso era esfoliación de la piel para eliminar cualquier célula muerta. Y usé el My Skin Hero, que este lo podéis usar en rostro y en cuerpo también. Bueno, aquí pone también en manos y en escote. Este me gustó porque es muy, muy, muy finito y la textura es muy suelta. Y el cuarto paso fue una mascarilla limpiadora que solo tuve que llevar tres minutos. Eso es la fantasía. En invierno, cuando hace frío y no queremos tener la cara mojada, pero aún así queremos cuidar de nuestra piel y limpiarla en profundidad. Una cosa que solo que llevas tres minutos es el bien. Os voy a dejar los enlaces de las cuatro cosas en la caja de información. Podéis encontrar más info de cualquiera de los productos y de la marca en Druni. Y ya sí, vamos a empezar con el vídeo. Creo que eso era todo lo que tenía que deciros. Ah, bueno, que nadie se asuste porque llevo los labios negros. Pero estoy muy emocionada. Voy disfrazada de Black Friday. Aunque este vídeo lo estáis viendo en domingo. Da igual, no pasa nada. En el vídeo de hoy, mi intención es contaros algunas de las cosas que yo pienso que merecen la pena. Son de alta gama o son productos que son más caros y merecen la pena. Prácticamente todo lo que voy a enseñaros es de maquillaje, aunque haya algún producto suelto que no lo es. Y eso lo voy a dejar para el final. Y he elegido solo productos de alta gama porque, por supuesto, comprar cosas low cost es lo más. Y si encima la conseguimos con descuento, pues estupendo. Pero si tenéis gusanillo por dentro, si tenéis dudas o si tenéis ganas de comprar algo que es un poco más caro, este es el mejor momento porque ese tanto por ciento que os vais a ahorrar es más significativo. O sea, sigue siendo a lo mejor un 20%, un 30%, pero de cifras mucho más altas. Y ese dinero que nos ahorramos es bien. Así que he seleccionado alguno de mis productos favoritos de alta gama. No tengo demasiadas cosas de alta gama porque el 99% me las he comprado yo, pero he hecho una selección muy guay. Y prácticamente de todos los productos que voy a enseñaros, yo creo que de todos, os he hablado con anterioridad. Así que no me entretengo nada y al lío. Eso ya lo he dicho dos veces. Señora, 20 minutos grabando. Lo voy a poner todo en el suelo y a intentar enseñároslo un poco por orden. Que, por cierto, que sepáis que al final por vuestra culpa me voy a tener que comprar la talla mini del Opal de beca. Porque ya me habéis dicho todas que por 20 euros me puedo comprar el polvo y el líquido y os culpo directamente de esa compra. Si luego no tengo dinero para comer el resto del mes, iré a vuestra casa a pedir tapes. Vale, vamos a empezar por las prebases. Tengo dos prebases que he enseñado. Las dos son de Lancome y voy a empezar por la Blur & Go, que es una prebase en stick. Esta os la he enseñado un montón de veces y es mi favorita para cubrir los poros de alta gama. El stick recorre la piel, como que corre por encima de la piel muy, muy bien y rellena esos poros. Y entonces luego al poner el maquillaje encima, la piel está más uniforme y más lisita. Es cara, pero el resultado que deja es impresionante. Luego en combinación con otro producto que os voy a enseñar después, es como si tu piel le hubiesen hecho Photoshop o si acabase de nacer y tu piel fuese la de un bebé, algo así. Ese producto mola mucho. Y la otra prebase que voy a enseñaros por aquí también es de Lancome y es la Prep & Mate. Esta es fluida y es súper ligera. Y lo que hace es matificar la piel eternamente. Tú te pones esto y es como que los brillos no se atreven a salir. Si me hicieseis elegir entre una de las dos y solo pudiese usar una de las dos, usaría la de los poros porque mi problema con los poros es mayor. Pero si lo que necesitáis es un poco de ayuda con los brillos, esto os puede encantar. Bases de maquillaje. Tengo dos y las dos son de Lancome. Este vídeo no está patrocinado por Lancome, os lo prometo. Pero queda un par de productos de ellos. La primera base... Bueno, les voy a enseñar las dos a las veces porque son la misma base de maquillaje pero en dos acabados o dos formatos diferentes. Son las Tinti Doll Ultra Wear. Esta es la clásica, la de siempre que viene en un packaging de cristal. Y esta es la Ultra Wear New que viene en uno de plástico. Voy a empezar con esta que es la más clásica. Es de Pump y dura forever. Tú te la pones en la piel y por la noche todavía hay base de maquillaje. Si es la primera vez que me veis y no me conocéis y no tenéis ni idea de mi piel ni nada de nada, tengo la piel mixta deshidratada. Entonces me salen brillos con mucha facilidad. Y además resulta que a mí me gusta mucho el acabado jugoso en la piel. Sobre todo últimamente estoy muy enganchada. Así que uso pre-bases que me ayuden a conseguir esa hidratación pero luego me gusta que las bases me aguanten. Por ejemplo, ahora llevo la pre-base Bear With Me de NYX que es como una gelatina. Se llama Hydrating Jelly Primer. Y esto lo que hace es conseguir un efecto más jugoso en la piel. No voy a recomendar ningún producto de NYX porque a pesar de que están subidos de precio dentro de lo que sería low cost, creo que no llegan a alta gama. Pero si hay algo que os interesa, decídmelo y os hago algunas recomendaciones en Instagram Stories o bueno, lo que me digáis. Vosotros habladme que yo os escucho y os hago vídeos y os grabo historias y lo que queráis. Pero seguimos con esta base. Esta tiene una cobertura altísima, cubre súper bien, es cómoda de llevarla en la piel y a lo largo de la hora, si se va desvaneciendo, lo hace de forma uniforme que es la manera más elegante de perder la base. Porque yo siempre, 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 siempre pierdo la punta de la nariz, pierdo la base en la punta de la nariz, la punta de la nariz siempre la llevo aquí. Ojalá perdiese un poquito de punta de la nariz, pero bueno. Y en la barbilla lo mismo. Pues con esta, si me desaparece, me va desapareciendo todo. Por lo menos toda la zona que tiene brillo. Y la diferencia con esta otra es que esta es más ligera. El formato, en vez de ser pump, es de gotero así, la de la vuelta y gotea. No le voy a dar la vuelta, que no queremos liarla. Y esta es muchísimo más ligera en la piel, pero la cobertura también es muy alta. Probablemente si solo pudiese quedarme con una de las dos, me decantaría por la Ultra Wear Nude, porque al ser más ligera me da la sensación como de que la piel respira mejor, a pesar de que tiene una cobertura altísima. Ok, corrector, me lo he llevado. Pero bueno, como he grabado los primeros planos, esa parte sí la he podido aprovechar. Si veis que no encaja mi uña de ahora con la de los primeros planos, es que el día que lo grabe todo llevaba las uñas de rojo y en fin. Mi corrector para recomendaros de alta gama es el Tarte Shape Tape. Quiero hacer una aclaración aquí, porque hay un montón de correctores low cost que me gustan prácticamente igual que el Tarte Shape Tape, pero sí que quería recomendaros porque de todos los que he probado, es el que tiene la cobertura más alta. También es cierto que no tengo mucha, mucha experiencia en correctores de alta gama, porque no me he comprado demasiado. Este lo compré hace muchísimo tiempo, también os dejo el tono puesto por aquí en pantalla, que no es mi tono ideal, ya os lo digo, me está un pelín claro y amarillento. En fin, esto lo recomiendo porque la cobertura es altísima y tengo una pestaña en el ojo. Un momento, a ver... ¿Es una pestaña? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, es un avión. No, ese es Superman. Lo que iba diciendo, que la cobertura es altísima y... Lo único que hay que tener cuidado con él es que reseca un poquito, así que si tenéis la zona de la ojera reseca, como yo, os recomiendo que lo hidratéis bien antes de poner el corrector o que uséis un precorrector. Hay uno de Catrice, que es low cost, que está genial para rellenar la línea de expresión y que luego lo que pongáis encima como que corra mejor, pero a mí personalmente lo que mejor me funciona es hidratar bien la zona de la ojera. Con Altar Shape Tape no uso polvos para sellar esta zona. Por cierto, polvos para sellar. Esto es lo último que os enseño de Lancome. Son los polvos Long Time No Shine y son matificantes. ¡Esto es finísimo! Hace un tiempo los tenía olvidados en la colección porque no suelo sacar maquillaje de alta gama en el canal, no lo hago mucho. Últimamente me estoy animando más porque me habéis dicho que os resulta interesante y que queráis ver de todo, así que estoy intentando poner de mí para sacaros cosas de alta gama y para comprármelas. También hay que decirlo. El caso es que estos polvos son súper finos y a mí me gusta ponerlos con la esponja húmeda. Con la esponja, lo típico, la mojamos, la sacamos un poquito y luego cogemos los polvos de aquí y lo aplicamos sobre la piel. Si lo pones encima de los poros, te quedas sin poros. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! La vida se hace un poco más cruel porque te das cuenta de lo grandes que son tus poros cuando los cubres de esa manera y de repente es como si te hubiesen puesto un filtro o si te hubiesen hecho la foto y la hubiesen retocado con Facetune. La maravilla, os lo digo de verdad. Que por cierto, qué arte se da la gente con el Facetune. Una vez me lo bajé para intentar retocar alguna foto, me borré media cara. O sea, puse un dedo encima de la piel y me borré literalmente media cara. No entendía qué estaba pasando, así que ya aprenderé algún día seguramente. Bueno, el siguiente producto del que quiero hablaros es una paleta. Paleta de rostro, sabíais que os les voy a enseñar. Esta es de Becca, la colaboración de Chloe y Malika con Becca. Yo tengo la de Chloe, que es la más clarita de las dos y vienen cuatro productos. Dos iluminadores, no, un iluminador, dos coloretes y un bronceador. El bronceador es súper sutil, pero los coloretes para mi tono de piel van genial y son los productos que llevo puesto ahora mismo. Los coloretes, mezclados los dos y el bronceador. El iluminador os lo enseño ahora después, que llevo otra cosa. Se difuminan, que son un sueño, lo prometo. Nunca jamás he tenido un problema de, sobre todo con el bronceador, de aplicar demasiado. Podéis poner capa y capa y capa. Yo supongo que también es porque el tono que tengo yo es muy sutil. Pero se difumina. Oh, my God. Que por cierto, el 2, como le dicen de la estufa, ya no quiere cuentas conmigo. Hasta ahí llega su amor. Pero bueno, es una pasada. Os la recomiendo 100% y estoy muy contenta de haberme gastado ese dinero y que haya salido bien. Pasamos a... Tengo otro iluminador. Vale, este es de Jouet, es el tono citrín. Sé que este lo he recomendado a todo el mundo. O sea que igual no aporto demasiado. Pero me uno a la opinión de que este iluminador es lo más, es lo mejor que le ha pasado al mundo del maquillaje. Es caro, es caro. Pero yo lo compré, creo que fue el Look Fantastic, que pusieron una oferta genial el año pasado por el Black Friday y me lo compré allí. Os lo recomiendo un montón, de verdad. Es el que llevo pues ahora mismo en la zona alta de las mejillas y en el arco de las cejas. Y es bonito. El tono es precioso. Se difumina bien, se integra con la piel. Podéis poner varias capas si queréis un acabado un poco más... ¡Huja! Intenso. ¡Huja! es mucho más descriptivo que intenso, hay que decirlo. Pasamos a... Paleta. Paleta de ojos. Voy a empezar por las obviedades. Bueno, son todas muy obvias creo, pero la Borturran de Urban Decay. Esto es fantasía esta paleta. La selección de colores es preciosa. Se difuminan genial. Podéis hacer de todo. Esta paleta es tan bonita. Esta fue la primera cosa que yo me compré de Urban Decay, que tampoco es que tenga yo demasiadas cosas, pero fue lo primero que me compré de ello y lo que hizo que me enamorase de la marca. No os voy a decir nada, porque tengo como mil vídeos y looknes y está en mi vídeo de favoritos de toda la vida y del mundo mundial. Creo que se llama algo así el vídeo. Os lo voy a dejar en la caja de info también por si hay algún producto que queráis ver en funcionamiento. Con esta hice un look también completo ahí y podéis ver otras recomendaciones que soy humana igual, alguna cosa se me ha olvidado, seguro. La New Nude de Huda. Tenía que salir. Esta paleta, bueno, ya os lo dije en el vídeo del martes y tampoco me quiero hacer muy pesa. Cuando me la compré fue en plan, no sé si me convence. Y ahora en plan, que se la compre todo el mundo que es buenísima. El único, lo único que no me gusta de la paleta esta es esta sombra de aquí que no es una sombra que es como un corrector en crema para hacer cut crease, que la idea es buenísima, pero es tan denso y se queda como apegotonado que no sirve para lo que yo creo que ellos lo han concebido y está ahí ocupando un espacio que una sombra muy oscura habría hecho esta paleta lo más ideal y completo de la historia. Porque la sombra más oscura que haya estaba aquí y como podéis comprobar, pues tampoco es muy oscura. Como tengáis la piel de media oscura, tenéis que usar un apoyo aparte de la paleta esa. Pero bueno, paletillas chicas. Y aquí, justo, justo, justo aquí fue cuando se me fastidió el otro vídeo. O sea, lo que yo he perdido es todo lo anterior a esto. Tengo tres para enseñaros, tres paletillas de Huda. Estas son de la Obsession. Yo tengo la Coral Obsession, la Topaz Obsession y la Emerald Obsession. Os van a ir saliendo todas por aquí para que podáis verlas. No os voy a hacer swatches ni nada de eso porque es que si no, no termino de grabar nunca. Pero sí que vais a tener los vídeos en los que las pruebo. Lookner, luchas de paletas. Porque de estas, de todas estas, he hecho vídeos comparando las paletas que me he comprado yo originales con las paletas de las marcas low cost que las han copiado. Como la Fearless de Technique. Hay una de W7 que clona esta, que de esa tenéis vídeos. Y de estas paletitas chiquititas, yo creo que hice el vídeo de estas dos, de estas dos de aquí, de estas dos de aquí. Yo creo que son estas dos. Que Technique sacó unas pequeñitas de este modelo. Creo que ahora Lovely ha sacado unas también de este formato. Si me puedo hacer con ellas, pues os traeré otra lucha de paletas. Pero bueno, mientras tanto tenéis todo eso ahí para que si no queréis invertir el dinero que vale en estas paletas. Si no queréis, no podéis, no os apetece, no están disponibles o lo que sea, pues que tengáis también opciones low cost por si os gusta el esquema de color o cualquier cosa. De todas formas, yo creo que aunque tienen clones que son muy buenos, son paletas que sí que merecen la pena. A mí me gustan un montón. Por ejemplo, si solo fuese a tener una paleta de mi colección, me compraría la que es más de alta gama porque suelen durar mejor, son más fáciles de trabajar con ellas, pigmentan mejor del tirón. Pero si tenéis un montón de paletas o no os apetece gastaros ese dinero, podéis conseguir prácticamente los mismos maquillajes con casi todas las que os he enseñado en los vídeos. Con un poquito más de trabajo, a lo mejor poniendo un par de capas de sombra más y os va a quedar perfecto. Procedimos. Este producto, que además recuerdo que en el vídeo del martes, porque estoy grabando esto con muy poca antelación. Yo no soy así, pero como se me han borrado las cosas, pues es lo que he tocado. Que en el vídeo del martes una de vosotras me dijo que en su lista de deseos estaba el Mixing Medium este, el Duraline de Inglot y los pigmentos de Inglot. Cualquiera de las dos cosas os la recomiendo. Los pigmentos molan un montón. Pero esto en particular es una pasada. Gracias a Goti, que fue la primera que me inició en comprar cosas de Inglot, el día que fuimos al evento este que hicieron en Primor en Madrid, cuando inauguraron la tienda de sol, pues ahí estábamos por la noche. Y yo la verdad es que nunca me había atrevido a bichear la parte de Inglot, porque siempre hay una persona que se encarga del stand ese que hay. Y en cuanto te acercas, viene a preguntarte que si te puede llevar en algo y que lo hacen con toda la buena voluntad del mundo. Pero yo me pongo muy nerviosa porque lo único que quiero es bichear, toquetear, aprender y claro, tener a una persona al lado mientras tú estás, uh, uh, vaya, me gusta, que guay, como brilla, que maravilla. Pues claro, extenso. Así que nunca me animé. Y esa noche, Goti me ayudó un montón, me dijo cuáles eran sus pigmentos favoritos y me recomendó que probase esto. Esto es una pasada. Hay un Mixing Medium de... 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 que marca Alma. Una marca que me gusta un montón, pero ese producto fue una catástrofe. El otro era de Sleek y fue una catástrofe. Me costó 8 euros y creo que este vale 16. Es verdad, es caro, por eso está en este vídeo. Pero podéis coger sombra suelta y convertirla en un sueño húmedo. Y lo digo en el sentido más figurativo y en el más literal. Todo. Podéis, eh... si una máscara de pestañas se os seca, podéis recuperarla. Si un gel de ceja o una sombra en crema, cualquier cosa... Es que solo podéis echar si queréis está el cocido. Yo no os lo recomiendo porque es caro y el cocido se quedaría perdido. Pero este producto... Es una pasada. Yo lo uso sobre todo para hacerme eyeliner con sombra. Cojo una sombra que me gusta, le añado... O bien raspo un poco de sombra y la pongo aparte, o bien lo añado directamente sobre la sombra. Lo cojo con un pincel biselado y me hago un eyeliner del color que me dé la gana. Es maravilloso. Y pasando a lápices de ojos, voy a enseñaros dos. Por este paso muy rápido, porque no quiero ser más pesada. Es el Double Wear de Stilauder. Que por cierto, la base de maquillaje de Stilauder merece mucho la pena. A mí me gusta un montón. Si no queréis una cobertura tan alta o sentís que la piel se os queda un poco acartonada, yo os recomiendo que la apliquéis con esponja. Es que yo creo que ahora mismo no me queda de esa base de maquillaje. Pero es muy guay. Y la Super Balance de Clinique también. Pero es que no. Tenía que ponerle un límite a este vídeo. El caso, el lápiz. Es el 02 en el tono coffee. Y este tiene esos tonos rojizos preciosos. A mí que tengo... Mis ojos son marrones. Pero la parte de dentro es verdecilla. Entonces me ayuda un montón a que se vea ese tono verde del ojo. Que el novio de mi hermana siempre se mete conmigo. Me llama... ¿Qué? ¿Ojos verdes? No sé qué. Yo no digo que tenga los ojos verdes. Solo que hay algo de verde en el ojo. ¿Eh, Guillén? Va por ti. Va por ti. Pues bueno. Que este es maravilloso. Aguanta muy bien en la línea de agua. Y el resultado del color y de todo. Chulísimo. Y por otro lado tengo el lápiz de Marc Jacobs. Este es en el tono Peridot. Y este me lo regaló mi amiga Emi. Emi, gracias por consentirme. Y por mantenerme dentro de mis probas cosas caras. Esto... Yo no me lo hubiese comprado. Así que... Gracias. Al final... Sí, sí. Al final sí que me lo habría comprado. Porque estoy muy loca. Bueno, en fin. Que estoy perdiendo el hilo. Este lápiz me lo puse en la línea de agua en un vídeo en el que probaba... Marcas que nunca había usado. Y lo tuve todo el día. Pasaron, no sé, por un 12 o 13 horas. Y seguí ahí. Seguí ahí. Es precioso. Está pigmentado. Es cremoso. Es estupendo. Es caro. Todo lo que hay aquí es muy caro. Pero es tan bonito. ¡Tan bonito! Si me vais rascando lomo es porque no hay manera sino. Que nos queda... Vale. Express para sellar os he traído dos. Voy a empezar con el All Nighter de Urban Decay. Me empecé comprando el pequeñito deseando que no me gustase. Yo decía, lo compro pequeño, me disgusta y ya no lo compro más. Me compré el pequeño y luego pues me compré el grande. Porque mola un montón. Si tenéis la piel un poquito o mixta o grasa os va a gustar mucho. Porque lo que hace es que cuando me va pasando la hora y la piel va liberando esa grasita. A mí me da la sensación de que como que la reseca. ¿Qué pasa? Si tenéis la piel seca no os va a gustar tanto porque la reseca. Cuando yo me siento la piel un poco deshidratada o un poquito seca. Lo que hago es que aplico otro spray antes que este. Y encima este para cuando quieran salir mis brillos que lo chupe todo. Y ese otro spray es trampilla. Porque no es tan tan caro. Pero para ser un spray fijado de maquillaje pues sí se va... En fin, que yo os lo quería enseñar igualmente y ya está. Es de Morphe y este también lo compré en Look Fantastic. Y es el Continuous Setting Mist. Lo voy a hacer muy poco rato porque no quiero gastar el spray. Pero solo con esto sé que os voy a convencer. Ay, no quiero desperdiciarlo. Bueno, con este llevo sellado el rostro. Y esto es una maravilla. Huele súper bien y ligero. No es uno de estos sprays que tienen demasiada fragancia. Y notas como que te estás comiendo el spray. Deja la piel muy bonita. No lo deja jugosa pero tampoco la deja mate. Es el que llevo puesto ahora mismo. Prolonga la duración del maquillaje. Pero sobre todo, sobre todo es que tan agradable de usar. Este cuando llegue el Black Friday lo voy a reponer. Porque me queda relativamente poco y no quiero quedarme sin él. Un momento que han tocado el portero. ¡Han venido los reyes! No sé qué es. No sé qué es pero ya me gusta. El Nix me ha mandado... ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué bu... ¡Buah! ¡Qué montón de cosas! Os lo voy a enseñar ya que estamos aquí, ¿no? Esto me lo ha mandado Nix. ¡Qué guay! A ver, son labiales. Vienen tres, seis, ocho labiales de los Soft Mate. De la colección nueva que han sacado ahora para Navidad. Que se llama Love Last... Love Disco Last o Love Last Disco... O lo pongo por aquí. Que está inspirada en Studio 54 y es muy guay. Y por otro lado... Aquí se ha movido un lápiz. Pero por otro lado viene una paleta... De seis sombras con un... Con un lingerie que estos son muy guays. Y un lápiz a juego. Pues esto lo vamos a poner a prueba en un vídeo si os apetece. De todas formas, en cuanto termine de grabar el vídeo... Lo voy a enseñar en Instagram también porque yo soy así. Y vamos a terminar... Muchas gracias, Nix. Muchas gracias. Que... ¡Totorro! Bueno, las dos últimas cosas que tengo... Voy a empezar por la Foreo. Porque de maquillaje... Directamente relacionado con el cuidado de la piel y el maquillaje... Es lo último en lo que quiero hablaros. Y esta la tengo desde hace un año. Me la mandó la marca... Creo que fue en noviembre del año pasado. Y la he estado usando... La he usado un montón. Pero no voy a decir que la he usado absolutamente todos los días de mi vida... Porque os mentiría. Me he ido de vacaciones y se me ha olvidado llevármela. O me he ido un fin de semana a casa de mis padres y se ha quedado aquí. Pero el tiempo que la he estado usando... Que es la mayor parte del año... He notado una diferencia en la piel espectacular. Esto lo que hace es... Pues la parte delantera tiene como unas fibritas de silicona... Un botón de encendido. Y la parte trasera tiene unas estrías... Que ahora os cuento para qué es cada cosa. Y luego pues aquí tiene la zona para cargar. Que por cierto, la tengo desde hace un año... Y no la he cargado ni una sola vez. Aunque la he usado un montón. Lo que hago es... Me desmaquillo el rostro con algún aceite. Ahora por ejemplo estoy usando este de Milla. Me desmaquillo, me quito todo lo que haya chungo en mi piel. Me la enjuago. Y luego cuando me aplico el jabón... En este caso estoy usando el de My Beauty Gel. Que también es de Milla. Cuando tengo la cara con el jabón... Entonces me paso la Foreo. Y voy como masajeando un poco la piel. Es nada más que ir dejándola así. Te voy avisando cada 15 segundos... De que pues tienes que ir cambiando de zona de rostro. Y tarda un minuto. Solo un minuto. Y esto saca la roña que tienes hasta en el alma. De dentro de tu espíritu... Sale topa fuera por los poros. La piel se queda súper limpia. Yo noté la diferencia desde el primer día. Y es verdad. Hay un montón de clones de estos. Clones de otras marcas. Y los podéis encontrar en AliExpress. En Amazon. Hay un montón de opciones mucho más económicas que estas. Pero la otra no la he probado. Entonces no os puedo decir si merece la pena. Si no se funciona. Hace poco... Creo que fue Mónica Bizzuete. Subió un vídeo sobre eso. No. Letty de My Crazy Makeup. Mónica habló de esto. Pero Letty de My Crazy Makeup subió un vídeo... Comparando pues Foreo Bastarda. Yo la llamo Foreo Bastarda. Con Foreo originales. Así que si queréis echarle un ojo. Ahí podéis tener una opinión formada. Porque ya he estado varios meses usándolo. Yo no os lo puedo decir. Pero sí os puedo decir que esto es una pasada. Lo que no uso tanto siendo sincera. Es la parte de atrás. Que debería. Porque es para tratamiento de antiedad. Y yo tengo aquí una arrugaca ya. Que lo flipa. Que es donde siempre se me mete el maquillaje. Pero la verdad es que no lo hago. Muy mal por mi parte. Sin embargo. Es un cacharro tío. Que yo creo que merece la pena. De verdad. Vale una pasta. Pero si os lo vais a comprar. Si lo estáis pensando. Es mejor compraros los Black Friday. Y ahorraros un piquetacillo. Y por último. Esto sí que no tiene nada que ver con maquillaje. Pero es que me flipa. Son las velas de Mayoli Candle. Estas me las mandaban antes. Hace como un año así. De vez en cuando me mandaban velas. Desde la marca. Pero ya hace un montón. Que no me mandan a mí. O no me mandan en general. Pero son unas pasadas. Son velas que están muy bien aromatizadas. Son velas que huelen genial. Y que cuando las vas quemando a lo largo de la hora. Ambientan estancias completas. Esta por ejemplo. Es la de Virgin Mojito. Y es una de mis favoritas. Me queda solo la mitad ya. Porque es que no puedo parar. Hay una que es de caramelo. Que huele a Werther's. 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 Original. Bueno. Tienen un montón de olores. Yo no lo he probado todo evidentemente. Pero mola un montón. Ahora. El extra. El foie. Lo que hace diferente a las velas estas. Es que dentro llevan joyas. Escondidas. De hecho siempre me preguntáis. Que de dónde es este colgante de aquí. Y este. Prácticamente lo llevo siempre. Y es de una vela de Mayoli Candle. De hace. A lo mejor dos años. Son de plata. Y llevan cristales de Varusky. Por eso son tan caras. Es cierto que no es una vela para comprártela cada dos meses. O cada tres meses cuando la gastes. Pero. Para un regalo. Ya sea para los demás. O para vosotros mismos. Me parece increíble. Porque es que. Primero. Te ilusiona un montón. O sea. Ves cómo se consume la vela. Y cómo va apareciendo el paquetito de papel de plata. En el que va envuelto. Y es como. Que me tocará. Tú puedes elegir si quieres. Anillos. Pendientes. Colgante o pulsera. Pero no eliges el modelo exacto de lo que te va a tocar. Y entonces cuando llegas y lo abres. Es como si fuese el día de raya. Es muy guay. Y luego también tiene el hecho de que huele estupendamente. Y yo cuando las vacío. Normalmente las limpio. Y las uso para guardar brochas dentro. O cualquier cosita. Así que esto también creo que merece la pena. Y no quería dejar pasar la oportunidad. Porque aunque sea un poco. Random. A veces he hecho de menos. Podráos recomendar cosas random. Como. Puñetar. Mi cacharro para hacer espuma. Que os lo voy a poner aquí. Mi cacharro para hacer espuma para el café. Eso qué. Ese cacharro es lo más. Es una espumadera para el café. Pero echa la leche dentro. Y yo uso leche desnatada. Y aún así hace. Cuatro dedos de espuma. Puede hacerlo en caliente o en frío. Y es estupendo. Y otra cosa que también me gustaría recomendaros. Y os hablé de ella hace poco. Es el expulsor de aire para el perro. Que yo creo que. Como son cosas que se compran en Amazon. Pues seguramente. En el Black Friday estarán de rebaja. Si se me ocurre. Alguna cosa más. Que yo sepa. Que pueda ser interesante. Que pueda ser guay. Que pueda ser buena. Os la dejo en la cajita de información. En los enlaces. Como con una línea aparte. Productos de interés. Cosas interesantes aparte. Algo así. No sé. Por si queréis echarle un ojo. Y también si queréis. Os la enseño en Stories. Porfa. Como siempre. Estoy deseando escuchar. Qué cosas para vosotros merecen la pena. Cosas que hayáis probado. Y que si no tuvieseis. Volveríais a comprar. Y ya está. En realidad. Qué rollo. Habéis tenido que grabar este vídeo otra vez. Pero a la vez. Qué guay. Os he recomendado un montón de cosas. Que en el anterior no hice. Y os he contado muchas cosas. Que antes no hice. Así que. En realidad está guay. Y como estos vídeos son de hablar. De recomendaciones. Y de cosas buenas. A mí. Me ponen de buen humor. Me arreglan, ¿no? Me alegran el día. Me callo. Nos vemos dentro de muy poquito. Con un café. Y hasta entonces. Un besazo enorme. Bueno, espera. Con esta mano, ¿vale? Adiós. Como las gallinas. Que antes les ponían las cámaras aquí. Para hacer deporte. Porque las gallinas siempre llevan la cabeza para arriba. Where are you from? You're sexy thing. Sexy thing. Lo voy a intentar por tercera vez. Que me río. Venga, última oportunidad. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Muy bien. Venga, plas. Plas. Así es imposible. No te vayas a estar encima, por favor. Es que así no puedo. Hola, humanos. Os he echado de manos. Adoradme. Soy vuestro perro, amo. Mandadme chuchas al apartado de correos de mi humana. No puedo. Socorro. Llevo diez minutos grabando. Y todavía no hemos empezado. Plas, ven, ven. Ven, cariño, ven. Necesito que te tumbes, pero a mi lado. No sobre mí. O si quieres sobre mí, bien. Pero tú mate, venga. ¿Te gusta? Está tumba a panza arriba. Este perro no es normal. Plas. Plas. Ya no grabamos más en el suelo. No sale nada bueno de ponerse aquí en el suelo. Marco Aurelio. Déjame grabar. Pero el perro.